Compañeros en estudio muy buenas tardes a esta hora nos encontramos desde la WIS Barranca Bermeja donde se lleva a cabo el foro Barranca Bermeja 100 años de historia y cultura precisamente nos encontramos con Andrés Montes quien es coordinador de esta sede aquí en Barranca Bermeja y nos va a hablar un poco acerca de este foro buenas tardes. Buenas tardes compañeras muchas gracias. Sí, el foro 100 años de historia y cultura de Barranca Bermeja es un foro que está siendo realizado por la maestría en semiótica en el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la Universidad Industrial de Santander para el goce y disfrute de este carnaval de sabores y de conocimiento y de cultura en nuestro distrito. Esto hace parte de la agenda territorial de extensión con enfoque diferencial del IPRED. Bueno, tengo entendido que este foro durará, serán los días 10 y 11 de agosto. Hablemos un poco precisamente de qué actividades o qué temas se van a desarrollar durante este foro. En este foro tendremos diferentes expositores de orden local, regional, nacional e internacional donde se abarca desde las luchas sociales, la expansión industrial y toda la cultura y bailes y sonidos que hacen parte de Barranca Bermeja y cómo ha sido influenciado por la cultura caribe, la cultura andina y toda la cultura que ha llegado a esta ciudad. Bueno, coordinador, ¿con qué fin se realiza este importante foro? Este fin se realiza para conmemorar los 100 años de historia de nuestra amada ciudad. Es para el goce, disfrute de todos los barranqueños, de todos los barramejos que hagan parte de esta agenda de extensión cultural que está desarrollando la Universidad Industrial de Santander acá en su sede. Bueno, precisamente hagámosle la invitación a todos los barranqueños para que vengan, para que conozcan y para que sepan sobre todo los horarios en los que pueden venir y pueden encontrar aquí disponibilidad de temas y todo lo que van a tratar. Sí, totalmente invitados toda la comunidad de Barranca Bermeja. Estamos hoy jueves 10 y mañana viernes 11 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los dos días. Así que vengan, anímense y disfruten de esta jornada de historia y cultura en la sede WIS Barranca Bermeja. Bueno, muchas gracias coordinador por esta información. Ya saben, totalmente invitados todos los barranqueños para que vengan y conozcan un poco más acerca de la historia y de la cultura de estos 100 años de Barranca Bermeja, aquí en el Auditorio de la WIS en Barranca Bermeja, por supuesto. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias.